Hola, mi nombre es Isabel Luna y eres mi hermano Javier Luna. Este, pues estamos bien aburridos aquí en la casa y pensé que a ver si queremos hacer un video. Pero pues, sí, bueno, vamos a tocar una rola que es de esta manera. Y se llama que no. Espero que les guste. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!